No vuelvas a ponerte otra vez Yo sé que a vos te gusta, mujer, provocar un poco Pero ese atuendo te hace ilegal, casi irresistible Y ando toda la noche, mi amor, espantando, güey Me desespero porque cuando yo te lleno Todos entran en el juego de mirarte sin pudor Te dicen cosas de las más escandalosas Ignorando que a tu mano estoy agarrado yo ¡Vámonos! No te dejes de hablar Y yo soy un espejismo Nadie baila y grita y salta y dice Nadie baila y grita y salta y dice No me dice nada No vuelvas a ponerte otra vez No me responsabilizaré con los vidrios rotos Corta con esto, ya no va más Ya no lo soporto Ese vestido te hace brillar Y me vuelvo loco Vas caminando y te acariciaré el pelo Pide fe en tu oído y yo lo tengo que ver Y si te vas al baño, yo la me percibo Me despido y no respiro hasta no verte volver ¡Vámonos! No te dejes de hablar Un espejismo Nadie baila y grita y salta y dice Y todos te encaran No me dice nada No me dice nada ¡Canta una más! ¡Canta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Vámonos! ¡Ahora mismo no te dejes de hablar! ¡Y yo soy un espejismo! Nadie baila y grita y salta y dice Y todos te encaran Nadie baila y grita y salta y dice No me dice nada No me dice nada No me dice nada